Presidencia de la República México es una nación de contrastes. Es un país donde coexiste prosperidad, pero al mismo tiempo y lamentablemente marginación. La frontera norte o el Bajío compiten con éxito en la economía global y al mismo tiempo hay otras que aún no logran detonar su enorme potencial. Ese es el caso de varios estados del sur del país. Ha llegado el momento de explorar nuevas alternativas. Es tiempo este de cambiar el modelo de desarrollo del sur del país. Con esa visión, este día enviaré a la Cámara de Diputados la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. ¿Por qué es tan importante esta ley? La ley que propongo permitirá definir espacios geográficos que ofrezcan un entorno favorable para la instalación y desarrollo de empresas e industrias a partir de incentivos, ventajas competitivas y sobre todo condiciones de certidumbre para los inversionistas. Habré de proponer las primeras tres zonas económicas especiales en el país. La primera es la del Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec que conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México. La de los municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el puerto de Lázaro Cárdenas y una zona económica aquí precisamente en donde nos encontramos, aquí en Puerto Chiapas. Proponer una ley de zonas económicas especiales es encontrar una manera innovadora y audaz de atraer inversiones, generar empleos y elevar la calidad de vida de sus habitantes.